Con la presencia del presidente ejecutivo de Fede Palma, James Mesa Dissington, se llevó a cabo el encuentro gremial de la zona norte, en el cual se hizo un análisis del desarrollo sostenible de la palmicultura y la situación que ésta afronta en materia financiera. Sin embargo, el alto ejecutivo al cierre del evento entregó cifras esperanzadoras que se mueven hoy en el mercado internacional. Hemos tenido una muy buena reunión gremial con productores del Magdalena y de la zona norte del país, en la tarea de Fede Palma de orientar permanentemente a los productores sobre distintos hechos de la actividad palmicultura. También hemos procurado en esta reunión darles a conocer en mayor detalle instrumentos fundamentales sobre el manejo de distintos instrumentos que tenemos para orientar y apoyar la comercialización del sector. Durante el año 2019 hemos tenido una situación todavía de bajos precios internacionales que ya empiezan a mostrar alguna recuperación y que nos hacen pensar de que ya el ciclo de bajos precios pudiera tener un horizonte diferente hacia el futuro. Porque en el mercado internacional esta situación de bajos precios del aceite de palma ha llevado también a altos consumos del aceite por lo tanto los inventarios se han reducido y eso alienta nuevamente una recuperación de sus precios. Eso para los productores es positivo unido a una mejor tasa de cambio en Colombia por lo tanto uno sí empieza a ver un alivio en esa situación económica tan difícil que por muchos meses han tenido los cultivadores y productores de aceite de palma de Colombia. De igual manera durante un diálogo mutuo los palmeros mostraron su inquietud referente a la pudrición del cogollo de la palma de aceite en esta parte del país y donde el máximo representante de los cultivadores señaló que hay que enfrentar esta enfermedad con decisiones empresariales adecuadas con investigación, apertura mental y buen uso del híbrido entre otros aspectos. Ha habido preocupación con un tema particular hoy en el departamento del Magdalena que es la afectación sanitaria por pudrición del cogollo que se tiene el departamento del Magdalena tiene más de 50 mil hectáreas sembradas que están de alguna manera amenazadas con la presencia de esta enfermedad ya tenemos más de 4 mil hectáreas realmente con niveles sumamente altos de esta enfermedad que deberán realmente erradicarse y sustituirse por otros cultivos o por cultivos de palma que sean resistentes al problema pero todo eso requiere recursos para el manejo de prevención alrededor de la actividad para medidas para mejorar las condiciones de infraestructura de muchas plantaciones como los canales de drenaje en toda la región que han venido afectando mucho el normal, digamos, drenaje que hay en la zona que en las épocas donde comienza a llover pues entonces empiezan a generar anegaciones, inundaciones, etc. que afectan a los cultivos y por lo tanto estimulan que realmente la enfermedad avance mucho más. En ese sentido hizo un llamado al gobierno nacional para que priorice con suma urgencia esta problemática que afecta en gran medida y pone en peligro la economía del país. En Colombia se han perdido más de 100 mil hectáreas en los últimos 20 años por este problema en distintas regiones del país y hoy el departamento del Magdalena realmente está con esa problemática. hay el conocimiento tecnológico hay la tecnología para ayudar a trabajar en esta y mitigar el problema pero y más importante que en el caso extremo que ya se tengan digamos perdidas áreas muy importantes se pueda reemplazar el cultivo por materiales que son resistentes y como en otras zonas lo hemos estado viendo ya hoy su desempeño realmente da la suficiente confianza para encontrar allí también una alternativa frente a esta problemática. Otros temas que están sobre el tapete son la situación financiera del sector por los bajos precios que se manejan a nivel mundial de igual forma la comercialización con las mezclas de biodiesel por eso en los próximos días se buscará tener un mayor acercamiento con el presidente Iván Duque. ¡Gracias!